Ya cantaron corrido a los ranchos potosinos Muchas desgracias ha habido, ya varios son asesinos Hay muchas mujeres solas, ay que triste es el destino Voy a cantar un corrido a los ranchos potosinos Muchas desgracias ha habido, ya varios son asesinos Hay muchas mujeres solas, ay que triste es el destino San Pedro de los Hernández cerritó su cabecera Los perros están aullando y se oye una balacera Y las mujeres rezando, piden que nada suceda Va a cantar ya en pano seco El evolutivo salviento El guido santo domingo Hay cuantos hechos sangrientos Y ese rancho es gran penal Pues ya me por mi les cuento Ándele carnalito Ya vámonos para San Luis Potosí Y que se oiga bonito mi energía norteña El rido de grabaderos Que editan sin buena vista Mi vida en mis recuerdos El bosque está en la lista Pero le pido en eterno Porque el olvido no existe También en joya de luna Y el rancho puerta del río Sin olvidar la laguna Lo digo sin desparío Queremos vivir en paz De lo rota, por Dios mío ¡Gracias!